Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y pues en este día, ¿no? Quiero informarles que ayer estuvimos hablando mucho sobre el tema de la desgracia que pasó en la ciudad de Gainesville, Georgia. Como ustedes recordarán, ¿verdad? Hubo una fuga de nitrógeno que causó la muerte de seis personas, cinco de ellos hispanos, por lo menos dos mexicanos hasta donde sabemos. Y triste realidad es que, pues son seis familias de luto, ¿no? Seis familias, cinco de nuestra comunidad que están de luto. Y pues ya fueron identificados por las autoridades. Pero bueno, en mi crónica de este día quiero hablarles también del caso de un hombre, un hombre hispano también de Texas. Este hombre fue ejecutado, este hombre antes de morir pidió perdón. Este hombre le dijo a la familia de... A él lo habían acusado de asesinato. Era un ladrón que andaban robando en casas y mató a una mujer en uno de esos robos y también mató a un repartidor en otro de los robos. Y cuando lo acusaron, ¿verdad? Por fin él lo encontraron culpable y fue condenado a muerte. Este hombre antes de morir se disculpó con la familia. Y fue terrible porque él dijo que había aprendido la lección, que ya se sentía paz, pidió perdón. Pero es bonito este tipo de historia porque qué bueno es que nos arrepintamos, qué bueno es que cambiemos, qué bueno es que enmendemos nuestros errores. Pero a veces ya es demasiado tarde para eso. Por ejemplo, en el caso de él, ya no tuvo una segunda oportunidad para ser una mejor vida, una mejor persona, mostrar un estilo de vida diferente. Ya no. Tristemente, el Departamento de Justicia de Texas consideró que era lo correcto y bueno, la pena de muerte es un tema polémico. Muchos están a favor, otros en contra. En lo personal, yo creo que cuando hay ciertos delitos graves como ese, pues lo amerita. Pero esa es la realidad y le vino a pasar a este hombre, ¿verdad? A Mark Solis, de 37 años. A sus 37 años fue ejecutado con inyección letal y bueno, no tuvo chance de enmendar sus errores, pero de todas maneras no habría mucho por hacer porque era imposible devolver la vida a las víctimas. Así es que bueno, mi gente, esa era la crónica de este día. Acabo de poner el enlace, el link aquí en la página. Cualquier cosa, compartan este video también y los detalles ahí están en este link. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí y pronto les estaremos dando más información, nuevos detalles sobre la tragedia en Gainesville que marcó la vida de seis familias, cinco de ellos hispanos. Ya fueron identificados por la policía, fueron identificados por la oficina del Alguacil y es triste, ¿no? Hay una página oficial también en Gofumi donde se está recolectando fondos si alguien quiere apoyar a esa noble causa. Hasta pronto. Dios los bendiga. Cuídense.